Quiero llevar mi camada, vaya en tu mansión sagrada, la onda al agua no ilumina, junto a tu capa divina y tu santísima espada. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango. ¡Aquí hasta el posto de la vida, mi papá, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango. En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango. Yo también de corazón, te daré mi murmurío, con orgullo y poderío, Chango, yo te felicito, En nombre de mi nación, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores.